Soy Juanelo Turriano, el relojero más importante del siglo XVI, un ingenioso creador y un maestro ingeniero. Nací en Cremona, pero pronto me embarqué en un viaje que me llevaría a trabajar en la corte española, donde mis invenciones mecánicas maravillaron a todos. Fui el relojero de Carlos V y el matemático mayor del reino con Felipe II. Creé los más asombrosos relojes de la época, pero mi ingenio no se limitó a la relojería. Diseñé máquinas de guerra, puentes y artilugios innovadores. Mis contribuciones a la ingeniería me elevaron como un genio adelantado a mi tiempo. Mi vida estuvo marcada por la pasión por la ciencia y el arte de crear, dejando un legado que ha perdurado durante siglos. Soy Juanelo Turriano, un alquimista del tiempo, cuyo trabajo sigue asombrando al mundo y recordándonos que el límite del ingenio lo ponemos los propios seres humanos.